Yo sigo a Cristo, mi paso guiará, vivir por su gracia, en divino amor. No pienso en mañana, hoy vivo por él. Yo sigo a Cristo, mi paso guiará, angosto el camino, que escrojo andar. Su sombra protege, y no temer. Mi espíritu alienta, me caí de valor. Yo sigo a Cristo, mi paso guiará. Yo sigo a Cristo, mi paso guiará.